Mejor Salud en Loja El Hospital Básico de Catacocha y el Hospital Isidro Ayora, ambos en la provincia de Loja, recibieron el certificado tipo oro por parte de la organización extranjera Accreditation Canada International. Los dos cumplieron con más del 95% en los parámetros de evaluación en la que se toman en cuenta temas como el liderazgo, control y prevención de infecciones, preparación para las emergencias y desastres, servicios de cuidado crítico, servicios de emergencia y de laboratorio, entre otros. El Hospital Isidro Ayora fue completamente renovado con una inversión de 21 millones de dólares, mientras que en el Catacocha el gobierno nacional invirtió más de 7 millones en su construcción y fue inaugurado en enero de 2013 con servicios en medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía, psicología clínica y endodoncia, además de área de emergencia, farmacia, laboratorio, rayos X, entre otros. Con estas casas de salud, ya son 11 los hospitales del Ministerio de Salud que reciben acreditación a través de la organización internacional Accreditation Canada International, que forma parte de la Sociedad Internacional de Calidad en Cuidados de Salud.